Un sabor de la India en América del Sur, Guyana como sus primos Trinidad y Tobago y Surinam son tres hermanos con mucho en común, una historia y idioma compartidos. Aunque han estado desconectados de la cultura de la madre patria India durante bastante tiempo, todavía se puede ver la cultura, las tradiciones y la cocina india en su vida diaria. Como el curry y el roti, un plato de origen indio oriental que utiliza carnes como el pollo, pescado, pato, camarones y cangrejo. O dal, un plato de salsa hecho con guisantes amarillos hirviendo o incluso siete curry que refleja los sabores de la India y es una comida que se come en las funciones religiosas hindúes. La influencia india también se puede ver en la ropa como saris y salual camis, en eventos como Fagwa o Holi y Dipavali o Diwali. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.